Bienvenidos queridos amigos a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil Yo soy Ricardo Mejía, presentador de su programa Al Sabor de Ellos Y estoy bien acompañado con este gran amigo Don Ovidio Cerón Un placer Un gusto estar aquí nuevamente con usted de Ricardo Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este día? ¿Tenemos algo diferente? Sí, tenemos algo diferente porque hoy vamos a dar a conocer cómo hacer una pared de productos Playroom Muy bien, lo vamos a hacer a escala para no agarrar una pared de cada el centro, ¿verdad? Correcto, así es, así lo vamos a hacer Muy bien, usted nos dice cómo empezamos Las piezas de hecho ya vienen de 1.22 por 2.44 Excelente Entonces vamos a tomar esta pieza como primer paso para dar a conocer hasta el sistema de atornillado Muy bien Excelente, continuamos con ese proceso constructivo del proyecto que estamos realizando a mi estimado Don Ovidio Y si nos dice, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué vamos a hacer en este momento acá? Pues ahorita lo que prosigue es Ricardo, como usted lo puede conocer, la malla Luego la masilla, mortero, muro seco que ya viene lista de aplicarla Juntos nos van a permitir que nosotros eliminemos esas puntas desagradables Correcto, porque usted aplica cualquier pegamento acá, él como se expande con los movimientos Entonces tiende a frisurarse Con la malla le va a evitar todo eso, le va a quedar una junta invisible totalmente Excelente, vamos a ver el proceso ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya ha secado nuestra masilla, mi estimado Don Ovidio queda con ese acabado tan elegante Correcto, pues usted puede ver que el producto es fácil y rápido para poderlo trabajar Utilizando los materiales de la malla y por supuesto la masilla La masilla, correcto, estos son los componentes para que usted pueda hacer una junta invisible Porque usted puede ver, la quedó pues intacta No hay ni seña ni rastro de la junta que nosotros sabíamos justo en la parte de en medio Para nada, aquí se encuentran los dos pliegos y no puede ver nada de que haya seña donde se encuentran los pliegos Excelente, ¿de qué podemos mencionar mi estimado Don Ovidio de la masilla? Porque yo veo un acabado acá que no se deshace e incluso yo paso el dedo Correcto, así que esta masilla parece, parece que es base cementicia, parece que usted le puede hacer así con algo y no se arranca tan fácil Excelente, así que ahí está, materiales que nos hacen la vida mucho más fácil a todos nosotros Correcto, así es, y lo bueno es la bondad de que le digo, como te comento Ricardo, la que tiene Porque resistente a impacto, repelente al agua y al fuego, son las bondades que trae Muy bien Por otro lado quería comentarte A ver La presentación que tiene, la tenemos en cuatro presentaciones 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros y 12 milímetros Excelente, para que toda la población que nos está viendo en ese momento Puedan acercarse a sus ferterías de confianza y exigir ese tipo de producto Correcto, allí lo van a encontrar en nuestros distribuidores autorizados Muy bien, nosotros, estimado Don Ovidio, le agradecemos mucho por su participación acá en este gran proyecto Gracias, Ricardo Un placer enorme Gracias Muy bien, le invitamos a ustedes, mi estimado amigo, a que también pueda encontrar más proyectos fáciles y sencillos como estos en el canal oficial de YouTube ¿Cómo nos encuentran? Allí nos encuentran el canal de YouTube, Experto Play, se ven en la sección, háganlo fácil Así es, y también nos puede buscar en redes sociales, en Facebook como el Experto PlaySync Y para mayor información también lo puede hacer en el www.playsync.com Será hasta la próxima cápsula Ok